Yo necesito que como sexólogo y experto en este tipo de temas, me cuentes qué está pasando aquí. Y te voy a pedir, te voy a hacer una pregunta bien indiscreta. Tú tienes Tinder. ¿Qué opinas de este caso? No te majas. Adelante. Gracias. Yo quería conocer a ese tipo de personas. Se pueden sentar, por favor. A ella no vale la pena. A ver, Rosa se prestó para eso. Es decir, tanto... Ustedes estaban separados, supuestamente. No te quiero. Dos... Ay, no te necesito. Necesito escuchar. Que él iba a enseñar las fotos a mi salud. Me pedía, primero me pedía... Después dejó un tiempo. Y me sigue pidiendo dinero, pero ahora me está pidiendo que sí. No, no he denunciado. ¿Qué tienen que decir ustedes, señor? Yo no estoy preguntando. Admitiste que conoces a Jorge. Serían llamados a declarar y a... Hay una persona del público que quiera hablar. Es importante lo que te estoy diciendo. Siguen haciendo eso. Aún sabiendo que están cometiendo un delito, se puede agravar. Y no nos gustaría que fueran a dar a prisión. ¿Saben por qué? En primera, porque ya no cabemos. Y en segunda, porque de verdad lo pudo... Metiendo así con las personas. La extorsión es un delito. Pero, Rocío, yo tenía que comprobar. Gracias por haber venido. Gracias.